¿Cómo están? Les saluda Sonia Galarza, feliz de tener la oportunidad de estar más cerca de ustedes a través de este canal que vamos a abrir con la única finalidad de estar conectado con ustedes. Y esto va dirigido para público, estudiantes o agentes que tengan algún tipo de pregunta o inquietud relacionada al mercado inmobiliario. ¡Gracias! ¡Gracias!